La reportera de Telemundo, Karina Monroy Tuvo una entrevista con Xavier López para platicar sobre su proyecto La Villa de Santa, que tiene 10 años en el mercado y que pronto presentará en Los Ángeles. Todo transcurría de maravilla durante la entrevista, hasta que la periodista de Un Nuevo Día cuestionó al actor sobre las fiestas navideñas, y su trabajo en televisión para los niños, señor, ¿cuántos años ya?, trabajando para niños a lo que Chabelo contestó con un tono molesto que le importa. Acto seguido y con un poco de nervios Karina contestó, ¡qué grosero!, pero acerca de la Navidad, ¿usted hace el pavo?, ¿usted cocina?, la verdad quiero saber muchas cosas de usted. Chabelo más molesto ante las preguntas de la reportera dijo, ¿qué le importa?, usted es muy preguntona señorita, pues en Navidad comeré unos taquitos de caca, finalizó, dejando claro que ya no tiene sentido del humor. Puedes ver su respuesta a partir del minuto 3.30, Chabelo Zarecero.